¡Hi-Sing! La gama física no me lo hagas más Sobre lo que escuchen esto Este es para todos los ponentes ¡Hi-Sing! Ya no van a acabar de llegar Demuestro mi estilo a la hora de ¡Hi-Sing! Ya no van a acabar de llegar Demuestro mi estilo a la hora de ¡Hi-Sing! Ya no van a acabar de llegar Demuestro mi estilo a la hora de ¡Hi-Sing! Un, dos, tres y cuatro ¡Hi-Sing! El colonia descalela ¡Hi-Sing! ¡Hi-Song! ¡Hi-Sing! 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 ¿Qué entiendes? Es Kanovan el que te viene a cantar El enemigo tiene nada que buscar Por eso hace me trepo en escena, no me pueden parar Junto a mi corillo vengo yo a demostrar Agarro el macho y se te pongo a bailar Kanovan, el hombre ya te va, ya va a dar Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Icy, por eso one for the money, two for the show, bring up Mike L.E.T. Second, mango, so one for the money, two for the show, bring up Mike L.E.T. Second, maíz de eso, soy fuerte, le regalo a lo oponente, pendiente a mi mente Kanovan, presente yo, fuerte, le regalo a lo oponente, pendiente a mi mente Kanovan, Icy, crudo vida de corazón, a gran camaleón, Rubén Sánchez, DG, Number one, Chapibón, por eso cuando mírame que puede ser Kanovan, casa mira, pa' toda nena, Icy, por eso Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam,izada mi estilo a la hora de Rapa-pam-pam, Kanovan acaba de llegar, te muestro mi estilo a la hora de ¡Suscríbete al canal! 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 No mercy para todos mis enemys 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 Dicen que no tengo piedad Porra mi enemigo con el castillo Sabe que en esta rima me estoy presentando Por eso empiezo se ponerme celoso Sabe que no puede igual a mi lirica Por eso en la ta rima es que te voy a eliminar Te voy a mochornar, te voy a humillar A ti a tu body yo me lo voy a explotar Si no puedes conmigo pues quítate Por qué yuna na te vendidas pa'lante Teくlaririca, dicen que teくlaririca Teiglaririca dicen que teくlaririca Me dice, te que la dirica Teiglaririca, dicen que te que la dirica Que nadie puede igualar Estoy make crazy, me know what to sing Me mosto en tan rima y empiezo a improvisar Cùjsé champion, champion, viene a cantarte Champion, champion, viene a demostrar te cùjsé Champion, champion, viene improvisarte Viene a improvisarte, mira mamá Tu te puedes ir al diante Teくlaririca dicen que te que la dirica Take la Bili para demostrarte Tomeis la Bili para demostrarte Como dice tomers Eysi Es lo final cual es el problema con mi 9 Answer el problema con mi 9 si yo solamente la quiero para defenderme De todo envidioso que me quiera retar Sabes que yo nada me da vener sin mercy Saco mi nueve y te mato a ti Sabes que yo nada me da vener sin mercy Saco mi nueve y te mato a ti Lord and mercy No te quiches de maleante Eviste el oficial, cuál es el problema con mi nueve Eviste el oficial, cuál es el problema con mi nueve Tú me sientes, tú me sientes, tú me sientes Que va a defenderme Tú me sientes, tú me sientes, tú me sientes Que va a defenderme Tú me sientes, que va a defenderme Ya me he descansado, tocando de demencia La competencia se espumbo, yo no ya llego Junto a DJ que un coque está en los platos No mercy para los W6 de mí 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 Yo le mento a mi gente lo que traigo de repente Nueva era la locura la que tengo en mi mente Pedigrosa, desastrosa, también la vencedora De toda esa envidia que a la gente la domina Pero no me domina, tengo yo el antes Digo que al cantarte puedo demostrarte Mi rima lírica, que no puedes escupiarte No entiendo, no comprendo lo que a mí me está pasando La locura en mi mente, a mí me está afectando Porque dicen que yo canto, yo no canto na' Porque dicen que yo bailo, yo no bailo na' Dicen que porque fumo, que porque bebo Que porque tiro, dicen un punto Que mucha gente me critica, pero no saben Que ya su hijo está en las mismas O estará para la gente criticona Que siempre es babosa, que se vayan Para el horaca y se busquen otra cosa Directo desde BG, te lo digo con babilla Yo tengo el corazón y no me importa a mí tu cría No cambia el tema, sigo en escena Hablando en mi cerebro, lo que tengo es veneno Choca tu cabeza contra las paredes, ¿qué? Choca tu cabeza contra las paredes, no Choca tu cabeza contra las paredes La crazy, por lo nuevo, es que viene Boogie, yes, yes A toda persona Quiero que sepan, this is reality Boogie Down, Boogie Down, Boogie Down Boogie Down, Boogie Down desde mi nacimiento Es un modo de existencia, distinta a la tuya Aleluya, al que madruga, Dios te ayuda Erróneo, get away, fucking demonio Sé que no tardará de llegar tu velorio Lo refiero a la gente que habla mal de mí Cuando estoy yo de frente de Isaac, my dick Voy a ponerte en tiempo, yo canto rap lento En el cual yo me destaco Porque es el más violento Lo saco de mi adentro, de don que Dios me ha dado Cantantes, promotores, me preguntan cómo lo hago Para mí que básico, fácil, pero bien sencillo Pregunta en los corillos, pregunta en Trujillo Hay muchos que queden, pero no pueden Roban estilo, voces son cabrones Copiones, flageadores, imitadores, habladores Como tú quieras llamarle, pero son personas sin valores Boogie Down, Boogie Down desde mi nacimiento Boogie Down, Boogie Down desde mi nacimiento Boogie Down desde mi nacimiento Boogie Down desde mi nacimiento